¡Suscríbete al canal! 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 Más el punto en esta vuelta. El R1, la Necesia, 5, 20 Reyes. Hermanito, el Profex. El sistema, 102.000, Nueva York. La Mar, yeah, que no puedo. Ustedes están muy loros ya. El R1, está bien, top, 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 top. Son el Profex. I'm here, I'm here. Yo, Juna. Llevamos traviso de género. La verdad que la está apuntando bien dura, fuego lento. Socorote, yeah, I got you, man. Suéltate y toma, dale y toma. Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona. Suéltate, nena, que como lo hace, me impresiona. Dale más botea, nena, tú eres mi leona. Suéltate y toma, dale y toma. Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona. Suéltate, nena, que como lo hace, me impresiona. Dale más botea, nena, tú eres mi leona. Ea, ea, dale, ponte a guayar, ea, ea, no te tire pa' atrás, ea, ea, dale, sobe la rumba, dale, ma, ea, ea, toma, toma. Vamos a hacerlo sin falla, vamos a hacerlo a la raya, esta lucha, nena, nuestro cuerpo tiene batalla, mami, tienes atalla, si te quitas la malla, mami, vas a sentir como casi tu cuerpo estalla. Voy rompiendo murallas, nunca tiro la toalla, soy del urbibu, pero sé campeones con medalla, no es loco, no eres maya, si me buscas me halla, soy de los que hablan poco, pero con ocho no es calla. Yo quiero el hinche, nena, vamos a hacerlo hasta que tu cuerpo se hinche, dale, aseguro que esta vez tú no bailas sola, muévete y dale que esta noche nos vamos a toa, y toma, que toma, suéltate y toma, dale, ya, toma, suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona, suéltate, nena, que como lo hace mi persona, dale, ma, botella, nena, tú eres mi leona. Suéltate y toma, dale, ya, toma, suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona, suéltate, nena, que como lo hace mi persona, dale, ma, botella, nena, tú eres mi leona. Suéltate con el queque, suéltate con el tra tra, nena, vamos a hacerlo por delante y por el tra tra, lo que tú quieres, nena, pues yo te lo voy a dar, dale, acércate, mami, que esta vez te voy a apretar, tu cuerpo con el mío, rociando, van a sudar, dale, tira, tu amiga, tú esta noche nos fuimos a gozar, dale, que la estamos con ti bien duro, pues reggae, papá, dale, que dale, nena, que hasta abajo fuimos a dar, Te pone suste le tiro, te pone suste le tiro, te pone suste le tiro, mami, nos vamos a huir hoy. Suéltate, 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 dale mami. Suéltate y coma, dale ya y coma. Suéltate hasta el piso nena, dale hasta la lona. Suéltate nena que con colo se me pasiona. Dale mami, botea nena, tu eres mi leona. Suéltate y coma, dale ya y coma. Suéltate hasta el piso nena, dale hasta la lona. Suéltate nena que con colo se me pasiona. Dale mami, botea nena, tu eres mi leona. Nego Music. Regla. Ya tú sabes a fuego lento. Reggaeton es lo que hay. Cárate fuerte, ya tú sabes. Esto viene bien duro, duro, duro. Nego Music. Nena, suéltate. Que nos vamos hasta abajo, nos vamos hasta el suelo, nena. Ja, ja, ja. Rompensalo. Que nos vamos hasta abajo, nos vamos hasta el suelo, nena. Oye. Rompensalo. Reggaeton es lo que hay. Yo, yo. Oye, oye. Ha. Can't wait to shake it tonight Here's Cajé Cardona with Get Down On Gebron 104.2 Hip Hop Latino That's right Cajé Cardona That's me baby Estoy en la usa Sonando en la uca Fumándome un tabaco Genesí con zampuca Estoy con las rucas Que lo maman y lo chupan Detrás de las lucas I'm away, hijo de puta Así lo hacemos El juego es mío Yo lo quemo Y voy sin frenos Todo lo que saco es veneno Sin duda La pura Me pide ayuda Llegó Calle Cardona Está pasado de locura Listo para el combate Jaque mate Con machete O combate Se combate en esta mierda Óigame Pa' que aprendas Soy lo nuevo Tu leyenda Yo lo hago Pa' que entiendan Yo que mucho de estos vendan Dame toca Abre tienda Cuánta gente Que no me ha escuchado Después de todo Lo que ha representado De los noventas Su Now Now Calle Get the big Crown City Get Down Cuánta gente Que no me ha escuchado Después de todo Lo que ha representado De los noventas Su Now Now Calle Get the big Crown City Get Down Si estás en la barra Mami dame cara Cuántas de estas garras Quieren tener drama Jumpistas de lista Vamos pa' la cama Y dile al dentista Que lo vas a ver mañana Lo mío en tu boca Con vodka provoca Bucana en la roca Gritando esa loca Abusa abusiva Que estás explosiva Un poco de saliva Toma Reciba Nasty con clase Un trago Un pase No tenga pena Que todo esto se hace Come on ma You gangster Yo sé que te gusta You sexy Preciosa Don't be your rooster Si es blaca Se ataca Con laca Se mata La lengua Se saca Y se hace corbata Crown City The jungle Nadie nos saca Promotors Think twice Cuando me contrata Cuánta gente Que no me ha escuchado Después de todo Lo que ha representado De los noventas To now Now Calle Que te ve Crown City Get Down Cuánta gente Que no me ha escuchado Después de todo Lo que ha representado De los noventas To now Calle Que te ve Crown City Get Down Left frack Queensbridge Texan Heights Elmhurst Woodside Sunnyside Q-U B-X 3K Manhattan Worldwide London Spain Colombia Latinos Yeah For all the gringos out there For all the morenos out there Hold my motherfuckin' chick ass Down that ass This is how we doin' it man K-D-B T-Rex C-O-U T-Rex Ella planea un movimiento espectacular Una figura única, bien brutal Como quiebra la cadera, bien criminal Cuando baila en la pista, el danza Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única, bien brutal Como quiebra la cadera, bien criminal Cuando baila en la pista, el danza Yal, yal, prequiro De la forma que se mueve, rompe todo Ella sin adrenalina, causa explosión En la pista del baile, detonación Se quiebra con un asesino Que no tumba, pero bien, bien fino Trae bien loco a Robert De Niro Y hasta la quiere el metado al pasivo Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única, bien brutal Como quiebra la cadera, bien criminal Cuando baila en la pista, el danza Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única, bien brutal Como quiebra la cadera, bien criminal Cuando baila en la pista, el danza Movimiento espectacular Atolló a mi Movimiento espectacular Movimiento espectacular No baila en la pista, el danza. Y la forma que se mueve, su arde en el ombligo me detiene. Quiero menearla sin detenerme. Cuando respiro su aroma me enciende. No sé qué hacer para contenerme. Solo la miro y su carita me enloquece. Me volveré su delincuente. Va a secuestrarle que me baile para siempre, diariamente. Tiene un movimiento espectacular. Una figura única, bien bruta. Como quiebra las caderas, bien crimina. Cuando baila en la pista, el danza. Ella tiene un movimiento espectacular. Una figura única, bien bruta. Como quiebra las caderas, bien crimina. Cuando baila en la pista, el danza. Movimiento espectacular, espectacular. Movimiento espectacular, espectacular. Movimiento espectacular. Bien por siempre. Movimiento espectacular, espectacular. Movimiento espectacular. Movimiento espectacular, espectacular. Movimiento espectacular. Bra. F.O. Jack Buda Vamos a ver si esto despierta los Latin Grammy Maldito alcohol, dulce tormento Que tú vas afuera, ven pa' dentro Maldito alcohol, dulce tormento Que tú vas afuera, ven pa' dentro Mami yo te veo ahí con tus amigas Y todas están bien ricas y fuera de liga Llama a los bomberos que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la santa amarilla Nosotros somos locos y ustedes están bien ricas No te haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa', pa', pa' la discoteca Vamos, vamos pa' la, pa' la, pa', pa' la discoteca Mamá, mamá, pala, pala, pala de Cosejo. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Un trago, un trago a la roca. Dale, mami, un trago, un trago a la roca. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale, mami, un trago, un trago a la roca. Vamos a meter muela así, como los viejitos en la discoteca que te dicen. Oye, mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muerda. Qué manera de comer miércoles. What's the deal with Vishan Osam? Anyone know his relationship status? No hay nada, estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha, mi hermano, entiéndelo. Esta baila se jodió, aquí estoy el mundo que fló. Trabajo de luna a sábado y no hay nada. Paga deudas, una comprita y vacila. Fin de semana bajando para el malecón. No puedo hacerlo con Vicky, lo hago con rock. Un motoconcho para atrás cuando cierre el top. Al otro día el cálculo de cuánto se gastó. Yo, esta baila está hecha un piberón. Y hace siete años trabajando y estoy con el bombo. Caminando en la calle, el mismo pantalón. Tengo los mismos tenis, sucio, los diderron. Yo mismo preferé que compré hace un montón. La misma mujer que conocí cuando chamacón. Diablo, esta baila no ha cambiado, Dios, chinchín. Está jodiente, la misma historia sin fin. He caminado en la calle de arriba abajo. Y he metido mano como a mí el trabajo. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. He pagado deuda que vienen y van. Y he jugado más tan que villano Sam. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy joseando el F.C. todos los días, mi hermanado. Porque estoy quebrado, sudado, cansado. De tanto haber luchado, pa' manqué el chao. Y no tenés nada. Tengo rota la cabeza ya de tanto pensar. No puedo hacer motocucho porque ya hay demasiado. Trabaja en el gobierno, nada. No te he pegado. Jugar, palé, pero fiega. Eso no es pasalao. De frente a mí, te empeñé. Vente, no me he salvado. He caminado más a la calle. ¿Qué me toca? No chila atrás. Tengo la cartera atrás. Lucha y lucha y pa' qué. No tengo nada. Esta baila está difícil, la está por no pagar. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. No hay nada. No hay nada. He caminado la calle de arriba abajo. Y he metido mano como en el trabajo. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. He pagado deuda que vienen y van. Y he jugado más sang que Villano Sam. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Estoy cogiendo lucha y todavía no hay nada. Ahora embálate. Villano Sam. Mejor que te aprendas el nombre, mi hermano. Porque vine a sofocar, fue. No cojo esa. Jeremy Records. Yo, Wukong, y atrás del FT que están. Pepillo. Los cuartos no te hacen feliz, pero sin esa baila un biberón. A los fucking music. Mi compadre, el vaquerón. La antigua. Villano Sam en la grabación. Villano Sam en la mezcla. Villano Sam en la música. Villano Sam. En toda la baila que tú oyes de esta canción, compadre. Es de la music. Ja, ja, ja. Mi hermano Franklin, el maestro. Oye, va, déjate llevar. Deja, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. Deja, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. Vacila, vacila. Mira, mami, mira, ponte la fila. Tu forma de bailar me fascina. Ride through, nena, mueve ese baúl. Es que a tu día le metemos con el pool. Oye, man, mira, deja pa' ti tú. Si no vas a formar un revolú. Yo quiero una amiga que es como tú. Mami, vámonos de aquí pa'l día. Ay, pique, esta noche yo estoy por ti. Yo sé que te gusta, no me hagas preguntar. Ponte larga, ponte puta. Como dice el siguiente, no te quedes vuelta. Oye, man, yo quiero comerte la chuleta. Dale chula, estate pa' acá. Ya tú sabes que este huevo lo que quiere es sal. Déjate, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. Déjate, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. A mí me encanta cuando tú me besas bien sensual. Dale, mami, cálgate del animal. Cálmalo, lo pusiste muy mal. Con tu movimiento sexy letal. Yo sé que te gusta guerrilar, perrear. Cuidado, mate, va a te pillar. Pon atención del ritmo del tempo. Mami, yo quiero que la gasee corazón. Mami, turn me on. Quit taking love. Quítame my own. Let's get it on. Gozando con mi presidia. Por eso esta noche yo la hice mía. Mía, ma, tú no das la liga. Parece que tú corres con batería. Ya yo vi que tú no tienes papilla. Eres muy fina y muy sencilla. Déjate, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. Déjate, déjate llevar. Por el ritmo vamos a vacilar. Esta noche más quiero más. Déjate, déjate llevar. MDK. Esto va para todas. Esa gata en la disco. You know. It's a dumb shame that most guys don't have a rhythm like that. You're listening to Estela on Quebron 104.2. And I'm about to play you the fatalistic classic Friends. Yo, dicen que el amigo está en el bueno y en el mal. ¿Verdad? Para mí es cuando uno está en buena nada más que están. Canelo, entrállasela. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Por ahí hay par de tigres con 809, se ponen el tatuaje pero en verdad no son fieles, yo tu soldado pa' siempre, lo malo es que le creo, cuando me dicen eso y van años que no lo veo, muchos que me han sacado cuando tengo tu empeñado, cuando ando blin blin yao me invitan pa' todos lados, ahora me dicen amigo de consejo ya me quillo, eh amigo de que amigo un peso en el bolsillo, coge esta no te olvides un consejo voy a darte, no confíes la gente con la barriga pa'lante, oh si yo tengo amigos me recuerdo de repente, mis amigos todos están muertos y han sido todos presidentes, y sé que no ha pasado pero cuando tú te pegas, los tigres que tú no has visto en años se te pegan, yo siempre he dicho esto amigo tiene dos colores, canelo díselo en inglés pa' que me entienda mejor. Oye, págame, después, la misma canzoncita, si estás preso nunca has visto en la barriga pa' que me entienda mejor. Oye, no creo en nadie, la confianza es un menudo, no hay papel con la palabra amigo, yo me limpio el culo, el personaje es tuyo, va tapado como el abrigo, con un pana como tú, no necesito enemigo, le digo estoy en lío, pero se queda raspando, pero cuando le conviene aparece antes de invitarlo. Oye, págame, después, la misma canzoncita, si estás preso nunca cubren las cosas que necesitas, una carta a comisaria aunque sea una visita, si digo va a cantar, todos me dicen let's go, cuando subo a la tarima solo quedo en el show. Tato lo dejo así, fue solo que yo nací, así mismo me crié, me hice y solo voy a morir, eso de mejor amigo no existe, crean en mí, yo no lo quería creer, pero a la mala lo aprendí. Yo, olvídate de mi amigo, oíste, tú naciste solo, ¿verdad? Así mismo tú vas a morir. Oíste, tú no vas a tener vecino, oíste, abajo de la tierra. Pachlan Studios. Canelo. Le trajamos otra. El comentario del barrio, coming soon. Seguido en búsqueda, coming soon. Chéquele a eso. Le llegaste. Basta el tráfico. ¿Cómo la baila? C-H-H-H-A to the C-K-Y-E. Hey, what you gonna say, huh? Me voy. Mami, Mami 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 Allá en la colina, gusta la marihuana papá. Mucho con perito, gusta marihuana. Son roperito, gusta colombiano. Allá en la colina, gusta la marihuana papá. Mucho con perito, gusta marihuana. Son roperito, gusta colombiano. Ay, María Buena, ay, María Buena papá. Mucho con perito, gusta marihuana. Mucho con perito, gusta colombiano. Mucho con perito, gusta marihuana. Mucho con perito, gusta colombiano. Mami, mami. Yo estoy claro contigo que tú prende guillá, prende guillá, prende guillá. Yo estoy claro contigo de que prende guillá, prende guillá, prende guillá. Te gusta el mafú, 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 te gusta el mafú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 That was este reggaeton. And wow. I really do love that reggae influence. Durfume lo rompio. Durfume lo bello. Durfume lo hizo, ya lo llevo. Durfume va a trapa tra. Durfume va a trapa tra. Durfume va a trapa tra... Durfume va a trapa... en casa locura... de queso para su composura, no pinga la gata, la empaña después... esto es el punto que gasa gente. Esto es dañado, como puga picante, casa caliente, que sea tan picante. Esto es dañado, como puga picante. ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente la presión Con nosotros entrando al party Veo la mejor mujer moviendo el party Voy directo a ella, me la acerco sin titubeo Y ella se está fijando en el plimpineo Yo estoy suelto, ella está suelta Me presento, ella se presenta Pero bailándome en una forma violenta Tranquila, mami, suave, me gusta más en la lente Con calma nos vamos para el hotel Porque un par de amigas traen la que vamos a beberla Hay un par de botellas, champán, cristal Mi corillo y el tío aparte se van a tripear Tú quieres placer y lujo, tú quieras yo culo Veo mami que yo soy el que te sedujo Tú quieres placer y lujo, tú quieras yo culo Veo mami que yo soy el que te sedujo Mañana temprano está lista, nos vamos de viaje Tranquila, es un día privado, nadie lo sabe Hacemos el amor en el avión antes que baje En el jacuzzi te baño un masaje pa' que te relaje Ya pronto que llegue Murope pa' comprarnos ropa Celebrar porque sigue entrando dinero a mi cuenta Una cena lujosa bebiendo vino en copa Desde como en tu casa yo pago lo que se rompa Mano derecha llega, cojo un malete y me entrega Dinero en efectivo pa' gastarlo tú en las vegas Se siente la presión 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 Tú quieres placer y lujo Lojo tú quieras yo culo Veo mami que yo soy el que te sedujo Tú quieres placer y lujo Lojo tú quieras yo culo Veo mami que yo soy el que te sedujo Llegamos, llama a tu amiga yo pago el pasaje Toma ya el dinero pa' que le regalo un traje Lo vemos, nos encontramos ahorita en el casino Donde me esperes con me traje estos vestidos finos Lo llego con mi corte maquilla o que alpa chino Pongo 10 mil en la mesa pa' yo apostar lo mío TK Tranquilo, este juego lo domino Te hago señal al dealer, él sabe que hay negocio ¿Quién es él? Ese es uno de mi antiguo socio ¿Quién? Ya te diga, es uno de mi antiguo socio Se siente la presión 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 Tú quieres placer y lujo Lujo, tú quieras yo pago Veo mami que yo soy el que te sedujo Tú quieres placer y lujo Lujo, tú quieras yo pago Veo mami que yo soy el que te sedujo Ya tú sabes mami Como flujo Como flujo FDK Mami Chis What kind of woman would I be if I didn't put a little flama in your life You're listening to Gebron 104.2 Espectacular Oye record Bien brutal Sesión por siempre Bien criminal Hey, hey Fit, 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 toco, go, show Ella planea un movimiento espectacular Una figura única Bien brutal Como quiebra las caderas Bien criminal Cuando baila en la pista Él danza Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única Bien brutal Como quiebra las caderas Bien criminal Cuando baila en la pista Él danza Yal, yal, break it up De la forma que se mueve rompe todo Ella sin adrenalina Causa explosión En la pista Del baile Y detonación Se quiebra con un asesino Que no tumbado Pero bien, bien fino Trae bien loco A Robert De Niro Y hasta la quiere El metado Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única Bien brutal Como quiebra las caderas Bien criminal Cuando baila en la pista Él danza Ella tiene un movimiento espectacular Una figura única Bien brutal Una figura única Como quiebra las caderas Bien criminal Cuando baila en la pista Él danza Movimiento espectacular Movimiento espectacular Movimiento espectacular Cuando baila en la pista, él danza al... Y la forma que se mueve, su arde en el ombligo me detiene. Quiero menearla sin detenerme, cuando respiro su aroma me enciende. No sé qué hacer pa' contenerme, solo la miro y su carita me enloquece. Me volveré su delincuente, va a secuestrarle que me baile para siempre, diariamente. Tiene un movimiento espectacular, una figura única, bien bruta. Como quiebra la cadera, es bien criminal, cuando baila en la pista, él danza al... Tiene un movimiento espectacular, una figura única, bien bruta. Como quiebra la cadera, es bien criminal, cuando baila en la pista, él danza al... Movimiento espectacular, movimiento espectacular, movimiento espectacular. ¡Pra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue muy buena! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Es un gato! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!